nombre es Héctor si estás en este sitio web en esta página es porque tienes un problema en tus cámaras de seguridad o estás pensando instalar unas cámaras de seguridad estás buscando una persona empresa que te pueda asesorar informar o solucionar los problemas que tú tienes actualmente estamos corriendo un pequeño vídeo de youtube déjame explicarte un par de minutos con esto puedes tener una idea más amplia entonces si vas a instalar un sistema nuevo de cámaras de seguridad o puedes tener problemas si los vas a instalar te vas a encontrar con dos opciones uno que es comprar un kit o el segunda opción es que puedas comprar las cámaras el deber el grabador de forma independiente que no forme parte de un kit brevemente este voy a explicar que los kits son de propósito general principalmente para observación quiere decir que si tú piensas que estas cámaras vas a poder reconocer rostros vas a poder ver placas vas a poder ver acciones más en detalles no te sirven es de baja por eso que es de baja inversión son cámaras muy económicas es un kit básico que te viene con una corriente pequeña grabador cables todo esto es enfocado principalmente para domicilios áreas donde no sean amplias dormitorios escaleras si tú estás pensando en colocar en una casa que no sea exigente en el sentido de nitidez días de grabación resolución puedes comprar un kit un kit es básico como les comenté si tu intención es otro enfoque otro enfoque tienes una pequeña empresa un pequeño negocio y quieres es si ver placas si reconocer personas identificación son cámaras que no lo vas a encontrar en los kits en los que no lo vas a encontrar porque son de propósitos específicos compre una cámara para reconocimiento identificación ver placas estas son cámaras ya de gama media o alta son por lo general son cámaras hd o cámaras ip entonces cuando descubres escuches cámara hd o ip son cámaras que por lo general tú le puedes dar un propósito es porque le digo porque no es lo mismo colocar una cámara que te puede ver unos 30 metros o 40 metros y poder identificar qué están haciendo las personas este tipo de cámaras tú lo vas a encontrar normalmente en una cámara ip de 2 megapíxeles en una cámara análoga de los kits no te llegan ni a 5 metros ni a 10 metros lo puedes ver y no vas a poder identificar nada de igual forma cuando quieres ver a la entrada o quiere poner una cámara en la parte exterior y quieres identificar las placas de los vehículos que se o reconocer las placas quieres reconocer a personas o eventos tienes una bodega y quieres ver lo que embarca en la mercadería quieres poder hacer un reconocimiento qué es lo que llevan qué cantidades llevan con una cámara específica si vas a poder con una cámara de objetivo general no te va a permitir por eso son dos enfoques diferentes los kits son para casas pequeñas áreas cortas y el lente fijo no puedes ajustarlo si tienes problemas los problemas que los clásicos que cuando nosotros vistamos nosotros somos especializamos en cámaras solamente en cámaras puedes tener interferencias este tipo de interferencias puedes encontrarlas que no ves puede ser que se te apague la cámara tú me dices muchos clientes me dicen no pero no se ve bien la resolución mi amigo mi primo tiene cámaras y se ven mucho mejor eso es la resolución y han colocado un kit económico entonces lo que te propongo es que nos llame nuestros teléfonos o me escribas mi whatsapp sin costo para ti te podemos ir a visitar asesorarte entregarte una cotización y tú mira si nos das o no la oportunidad nosotros somos especialistas en este campo solamente en cámaras de seguridad es un campo muy amplio tenemos mucha experiencia ya hemos instalado más de 200 sistemas en diferentes partes del ecuador y contáctanos para poder sacar una cita sin ningún tipo de costo y de terminar y si nos da la oportunidad bienvenido sea gracias mi nombre es Héctor ¡Gracias!